Más información www.mesmerism.com No toleramos ni un desahucio más ¡Que se vaya de hoy! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Un desahucio! ¡Otra ubicación! Soy Pablo, de la plataforma Afectados por la Hipoteca del barrio de Vallecas en Madrid. Hoy hemos liberado dos casas aquí en el puente de Vallecas. Lo que estamos haciendo en estos días es darle continuidad a la obra social de la PA aquí en Vallecas, que es una campaña de recuperación de vivienda de bancos, de las AREP. Son viviendas que han sido pagadas con el dinero de todos y de todas y que de alguna manera nos pertenecen a todos y a todas y por lo tanto lo que estamos haciendo es ejecutar y dar sentido a ese derecho que se nos niega desde las instituciones. Por lo tanto, como las casas son nuestras, hemos venido a ejercer el derecho de usarlas y de vivir en ellos las familias que en estos años han sido desalojadas de sus viviendas por una ley hipotecaria injusta y por la estafa bancaria que estamos viviendo.